La Peña Gallística Oficial Llegamos a ti gracias al patrocinio de Laboratorios River Lab, lo mejor en medicina animal. Esto es La Peña Gallística Oficial. La Peña Gallística Oficial Comenzamos La Peña Gallística Hoy 9 de abril del 2024 a un mes de la marcha, la marcha el 7 de mayo va a ser la marcha. ¿Y a cuántos días de La Peña está en el evento de mujeres? Tres semanas. ¿Tres semanas? Es una semana antes del evento de mujeres. Acompáñenos, va a dar varias sorpresas, ahí regalos, algún ave de Gustavo Sánchez que nos dijo, de Manuel Sánchez, de Brian Esari, de varias aves. Entonces, estén al pendiente. Ángel Herrera, saludos. May Reina, Gustavo Cardona, desde Salamanca. Todo eso va a ser gratis, ¿no? ¿La sabes o van a tener algún costo? No, va a ser gratis. Sí. Va a ser gratis, sí. Rodo Jaramillo, Jesús Ramos, saludos desde Austin, Texas. David Raza, saludos a todos. Lleven a sus hijos. Acuérdense que cada partido va, aparte de lo de la entrada, va a llevar 10 juguetes. Cada partido. Cada partido para obsequiarle a los niños. Entonces, lleven, acompáñenos, lleven a toda su familia. David Raza, saludos a todos. César Garza Tijerina, Nacho Apolinar. Saludos, Nacho Artemio García. Saludos a la Peña. Francisco Lastra, saludos a Don Silver. Saludos, Francisco. May Reina, saludos a todos. Saludos, Mike. César Garza Tijerina, médico. Le comparto la foto para ver si la pueden publicar muy ad hoc. ¿Sobre qué es César? Este, no sé si sea la foto de Dabo Jiménez. Saludos, Dabo. Saludos, Dabo. Ya listos para el derbi de la Peña de Mujeres. Hay una foto que están compartiendo mucho ahorita en Facebook de Claudia Xingu, donde dice que va a prohibir las aves de combate, los toros, etc. Charrería, etc. ¿Eso lo dijo ya la Xingu? Sacaron la foto. Muchas gentes aquí cuestionaban que si era verdad o que se le había puesto a alguien, la había hecho a alguien ahí para, pues, para votar por otros partidos. Yo sí creo que cualquier partido, cualquier candidato puede ser capaz de intentar prohibirnos la crianza de aves de combate y los eventos. Entonces, yo creo que, como dice el ingeniero Vilches, voten por quien ustedes quieran. Y yo creo que hay que hacernos presente con todos los candidatos. Hay que hacernos presente. Este... Ya vieron, amigos galleros, a qué le vamos tirando, ¿verdad? Dice esta foto, de Claudia Xingu, dice, como presidente de México, presidente de México les garantizará que no exista más maltrato animal. Además, voy a prohibir todo evento donde se maltrate a un animal, así como charrerías, peleas de gallos, circos, corridas de toro. Por un México sin maltrato. Pero aquí el problema es... Puede ser que le hayan puesto la foto nada más. En grupos comentan eso, que a lo mejor no es... Solo eso. Alguien lo editó, ¿no? Y también nos mandaron un video donde Xochitl Galvez está diciendo algo parecido. Que lo va a quitar también. Entonces, yo creo que cualquier candidato estamos propensos a que vaya a pasar algo así. Yo... Sí, yo no creo... No considero que... No sé, a lo mejor... No coincidimos mucho, pero yo no considero que vamos a votar a favor o en contra de un candidato. Los galleros, ¿por qué digan eso? Porque yo creo que todos lo van a intentar hacer. Entonces, yo creo que el día de la marcha, el 7 de mayo, tenemos que hacer mucha presencia. Y que todos vean el porqué, ¿no? De la gallística y de todo. Yo creo que nos debemos de apoyar todos. Todos los que van a los toros, todos los que van a las charrerías. ¿Tú son todos los que van a las charrerías? No, que son tradiciones mexicanas, charrería y todo eso. ¿Usted cree que pueden hacerlo? También me pasaron un video de la misma persona en los grupos donde estamos. Saludos para José Záratea. En ese rato le mandé un mensaje, a ver si me contesta. ¿José, de Guadalajara? ¿De Aguascalientes? De Aguascalientes. A ver. ¿Esto es más real que la fotografía, no? ¿Esto es de Claudia Schirmer? ¿Luego por aquí le mandaron otro? ¿Qué y ahorita con la...? Pues yo creo que todos. O sea, yo creo que todos sí es muy posible que nos quieran prohibir todos los candidatos. Porque sí está de moda, este... Polacios, ¿cómo se le dice? Cada vez hay más gente que vive en las ciudades y se están olvidando del campo. Y entonces esa gente nace con otra... Otras ideologías. Otras ideologías, ¿no? Entonces tenemos que trabajar contra todos, yo creo. Estoy buscando, a ver si encuentro... Derby Intercontinental... Es ahí que le echen ganas las organizaciones que hay, ¿no? No nada más que piden dinero, sino que... Alguien todo eso y vean lo legal y todo esto, ¿no? Por ejemplo... Ahora, está el partidito este verde. ¿Con quién empezó, doctor? ¿Quién? Ha pasado el partido, no? Ha pasado por el Río, por el... Por todos. Por todos. ¿Sabes? Es chaquetero. Para mí es un chaquetero. Sí, brinca para la organización. Acomodarse nada más donde esté la lana y para ver a quién jodo. Es eso. Es eso, doctor. Así es. Si llega alguien que es animalista, o un animalista, si llega alguien que... O sea, ahí son y se van a donde está la chiche, pues... Exacto. Es bonito no trabajar y tener un montón de dinero, doctor. Sí. Como si eso fuera toda la felicidad, está loco. Ajá. Como si cuando tengan una enfermedad terminal, con todos los millones que tengan, se las van a quitar. Y yo lo que yo les deseo, pero... Pero no es todo eso. Ah, de acá de Monclova, Coahuilas, nos manda César Garza Tijerina, un gallo ahí en el eclipse. Miguel Cove, Solís, saludos al equipo de sus productos de River Lab, una chulada médico. Gracias, Miguel. Hay muchas cosas que comentar. Mike Reina, saludos a todos. Yo le mandé un video a Jesús de... ¿No lo vio? Creo que lo subió ahí, de los gallos, cómo empezaron a cantar y... Se lo mandé, un ratito le puse ahí como un reel. Brian JR, saludos a todos los colaboradores de La Peña. A Don Silver. Saludos. Omar Gatica, hola, buenas tardes, mejor programa. Saludos desde Bloomington, Illinois. Saludos. Antonio Cruz. Saludos. Game Farm, Alejandro. Saludos. Saludos. Javier Acosta, Ciudad Obregón, Sonora. Samuel Paneagua, saludos. Saludos. Yacel Celi, saludos a todos. Gustavo Cardona. Saludos, Maizano. Dice, en la actualidad muchos creadores de aves se dedican únicamente a hacer rifas y no tienen de fondo lo que es realmente la tradición gallera. Mercado Pimentel, buenas tardes, Doc. Don Silver, qué tal, calor fuerte. Alejandro Rómez, saludos desde Pachuca. Jesús Ramos, desde Austin, Texas. Maiz Reina, estamos perdidos y vamos a poner todas nuestras esperanzas en un político, en un partido. No habrá otra forma de hacernos votar, sí. Saludos a la mesa desde Houston, Texas. Sí, yo creo que hay que hacerles ver lo que es todo. Ahora, lo de las rifas, yo no le veo mal, Doc, no veo maldad ni nada de eso. Hay quien cría muchos gallos y hay mucha gente que le gusta entrar a las rifas porque con poco dinero, es una riesgo, pero se puede ganar con muy poco dinero, un ejemplar, ¿no, Doc? No tienen el dinero suficiente y dicen, mejor arriesgo un peso y no tengo mil o diez mil, mejor le arriesgo un poquitito y a lo mejor me lo saco, ¿no? Sí. Creo que está correcto que lo haga. Yo no las he hecho, hemos hecho, pero para beneficio de alguien. Pero pues yo no lo veo mal, Doc, algún día quizás se la saca yo también. Sí, sí. Mario Fernández, saludos a todos desde DB Game Farm. Excelente programa. Héctor Borja, saludos a la mesa. Alejandro Millán. Sí, estaba viendo, porque le quería comentar, por ejemplo, sigo una página que se llama Pulso Agropecuario. Y en los altos de Jalisco, ¿cómo está ahorita la crisis de la leche? Está tremendo, están tirando toda la leche. ¿A poco? ¿Por qué? Están tirando toda la leche porque las empresas grandes que recopilan leche, todas las empresas que conocemos, traen leche en polvo de Estados Unidos o de otros lados de mala calidad. Y sintética ya, ¿no? Y aparte por la leche, que no es leche, ¿no? Entonces ellos, en lugar de apoyar a los productores con nacionales, nada más por ganar más dinero, esas empresas gigantescas que conocemos, por ganar más dinero compran más barato allá. Pero de mucha íntima calidad. Ajá. Vamos a comparar esto con lo de la leche normal. Sí. Tantas generaciones, don Silver, que fueron creados con leche. Sí. Y nunca pasó nada, y nunca nada. La verdad es que ahora tenemos cada idea. Y han vivido mucho tiempo. Ajá. Hay quien nomás tomaba leche, 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 leche. A todas horas los viejos, los jóvenes, los niños, más. Pero dicen, no, no, ya está, está a cierta edad. Los lácteos ya te hacen daño. Ay, qué bueno. Digo, tantas generaciones que vivieron así. Han de hacer daño a los que están químicos. Exacto. Eso sí creo yo que hagan daño. Exactamente. La química poco a poquito se va acumulando mal en el organismo. Porque no creo que tengan mucha conciencia. Es decir, no, esto nos puede perjudicar a la larga. Sí. Eso que quieren es el billudo. Y fíjense en lo que hacen los productores, las marcas de leche grandes que todos conocemos. Traen leche, este, polvo. Les cancelan las entregas a los productores nacionales. Y ya que están más abocados, entonces le compran las vacas a sus productores a precios bajísimos. ¿Para qué ellos se produjeron? ¡Hijos! No, qué bonita familia, ¿eh? Siempre hay gente que está estudiando cómo joder al prójimo. Entonces... ¿Y por qué no se podría hacer una asociación de todos ellos de los lecheros? Y que ellos la empaquetaran, ¿no? Sí, ahorita ha habido respuesta en Lagos de Moreno y todo eso. En el que salen los productores en pipas a vender muy barato a la gente. Y la gente está respondiendo. Claro, claro, pues que es de más calidad. Y está comprendiendo siempre. Ojalá y la gente pensara cómo defenderse, ¿no, Doc? Y no caer en el garlito ese de comprar todas las estas de coco y cosas así que dicen que es agua. Sí, creo que también hubo ahorita un brote de influencia en Estados Unidos, en Texas, en la mayor productora de huevo allí. Sí, entonces también va a haber un desabasto y un poco de encarecimiento del precio del huevo por la... Ojalá que lo hagan en polvo estos cuates que traen de otro lado, ¿no? Rubén Muñoz, saludos de San Luis Potosí, Lapidinola, Rodrigo Montalos de Tijuana, Mike Reina. Mike, Mike. ¿Qué onda con la leche? Creo que quieren terminar con todos los que tienen animales. Sí, esos también deberían de sumarnos todos el día de la marcha. Ojalá y todos vinieran, todos se sumaran y que fuera algo exagerado, ¿no? Todo el sector agropecuario. Sí. Mario Fernández, doc, una pregunta, el virus de ave que causa el gallo que se ahoga. En Houston mataron 155 gallos porque todos positivos de un virus, a lo mejor, influenza aviar. Y gallos de pelea son los que más se cuidan, los gallos y los galleros. Sí, a lo mejor, influenza aviar. Influenza aviar, amigos, es como un nougastre, si han visto algunas fotografías, o desgraciadamente han tenido un caso de nougastre en alguna ocasión. Esos signos muy parecidos, pero más agresivos, mayor porcentaje de mortalidad. Entonces va a acabar con la parvada inmediatamente, ¿no? Saludos para Luis Castillo. Saludos, Luis. Es tan rápido como el cólera, ¿no? Yo me acuerdo que el cólera cuando existió, se subían los gallinas al árbol, como un sapo caía así, ¡pac! ¡Pac! Uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Sí, así es, ese es el cólera agudo. Hay en tres etapas de cólera aviar, pero sí, así es el... Sí, caía en mi tierra, así estaba Chamaquillo cuando hacía eso. Y decían que era por lo insalubre, no sé si es cierto. Sí. Cuando había mucho lodo y cosas así, los gallineros, todo así. Pero caían, ¿no? Casi como manzanas maduras, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, entonces, bueno, pues ojalá nos podamos reunir, convocar a todo mundo para que estemos el día 7 de mayo. Ojalá también vamos a... Pues a lo mejor estaría bueno usted, don Silver, que mandara un mensaje a... ¿El juez, cómo se llama? ¿A quién? El juez, el altote. ¿Marco? No, el altote, que es su amigo. Está en el interior. Rafa, que le pueda mandar un mensaje para tratar de que ellos le digan a la sección. Ya está en la sección. Sí. Que ojalá no partamos del ángel de la independencia. Ojalá nos reunamos en el Zócalo. Yo creo que haríamos más presencia. Sí. Porque la vez anterior se perdió mucha gente en el camino. Sí, porque muchos que llegaban, ya estaban ahí, se estaban yendo, entonces no se veía exactamente la magnitud, ¿verdad? Sí. Entonces, ojalá decirle a ellos que nuestras opiniones, ojalá no las toman en cuenta, que no sea en el ángel, sino que salga, o más cerquita, a lo mejor puede salir de Bellas Artes, que está muy cerquita. Y seguro que se llenaría desde Bellas Artes todo el año y el Zócalo, seguro. Hay que convocar a los toros, a toda la gente que le gustan los toros. Porque sí, la link es distinto, el saludo. Y hay que convocarlos. Ojalá. Hoy vamos a estar con partido Quinta Leilani de la señorita Lucy, la señora Lucy Delgado de Chihuahua, que es uno de los partidos que van a venir al derbi de mujeres. ¿Quinta Leilani? Quinta Leilani. ¿Cómo se llama la...? Lucy Delgado. Lucy Delgado. Ahí está. Entonces, bueno. Saludos. J. Farm Farm, excelente tarde, médico don Silvio, bendiciones desde León, Guanajuato. Saludos. Excelentes personas, muy buen programa. Gracias. Gracias, amigo. Entonces, Pedro Garros, saludos desde Tlaxcala. Tlaxcala. A ver si no se me pasa algo. La marcha el 7 de mayo. Los tlaxcatecas eran terribles, ¿no? Éramos buenos para este... Para los Guamazo. Sí, sí, yo estaba oyendo en la hora nacional, cosas que yo ni leo ni nada, pero está padre, cosas que se van perdiendo. Los tlaxcatecas la traían contra los mexicas, ¿verdad? Pero los tlaxcatecas hasta Chihuahua, todo eso, poblaron, yo no sabía. Por eso hay costumbres de Tlaxcala allá. Defendían muy bien, ¿no? Sí, llevaban, creo que duraznos y nueces y todo eso. Por eso hay zonas de mucha nuez, allá mucho nogal, que viene arrastrándose de los tlaxcatecas. Jano Marín, saludos, señor Jano. Saludos. Es necesario que las candidatas se definan y ver cuál apoya a las tradiciones. Yo creo que ninguna, don Jano. Yo creo que ninguna. Yo creo que con todas tenemos que hacer presión. Sí. Con todos dialogar. Y seguro que alguno va a decir que nos apoye y ya estando ahí nos van a hacer un violín. Ajá. Armando el Compita, saludos. Saludos a tu hijo, felicidades por su cumpleaños. Botana Cerguero, saludos a todo el equipo. ¿Cumpleaños de quién, doctor? De Armando el Compita, que está amigo de Omar el Regalo. Sí. Fue su cumpleaños de su hijo. Ajá, saludos y felicidades. Este, Rodrigo Montalvo, ¿qué recomienda DOPA para prevenir enfermedades respiratorias en pollitos? Pues te funciona muy bien el fosfoxan, te funciona muy bien el riverflux. ¿Como el preventivo, doc? Sí, el Avesucol T, este, te funciona muy bien el Amoxilink. ¿Efectia no funciona? El Efectian también. Nada más que yo el Efectian a veces prefiero dejarlo para casos más. Más fuertes. Ajá, entonces sí te funciona. El Guachifar, saludos. Saludos, Pesano. Quinta Robles, saludos. Saludos aquí. Armando el Compita, muchas gracias, señores. Quinta Robles, sigo esperándolos. Saludos aquí. Ya tenemos que ir, ya nos da pena. Don Silver no quiere ir. No sé, porque yo, yo soy como las mujeres que dicen a todo que sí. Muy bien. ¿Cómo es que está Titi? ¿Para dónde? Vámonos. Héctor Vázquez, saludos a todo el equipo de La Peña. Este, también quiero comentarles, de repente vemos videos, este, donde hacen mucho hincapié que la creencia de aves de combate no es igual a las granjas comerciales. No es igual, amigos, pero si nosotros tuviéramos un poquito de los cuidados que tiene una granja comercial, otro gallo nos cantaría. Este, deberían de ver cómo eso se maneja. De higiene, ¿verdad? De higiene y todo. Hay veces pensamos que, este, yo creo que a veces decimos que no es igual para, para tratar de vender productos, este, sin alguna razón ni nada. Pero no, yo creo que la, la creencia de aves comerciales es, este, el riesgo de enfermedades es muy alto ahí, porque hay una población grandísima. Una superpoblación, ¿verdad? Por eso es que, pues ahora con la, la pandemia que hubo en México en humanos, la única forma de controlarla era aislándolos, ¿no? Sí. Porque al estar juntos. Pero cómo hay la millón, miles de miles. Exacto. Y entonces en las aves, así esto es, el riesgo de enfermedades en las aves de avicultura comercial es muy fuerte, ¿no? Están pegaditas de una a otra, ¿verdad? Y, y muchas también tienen múltiples edades. O sea, solamente las más integradas ya han entendido que deben de tener en cada local, el lugar, una edad, pero muchos no. Y entonces tienen, entonces, si nosotros tuviéramos tantito los cuidados, una de las cosas que vamos a hacer ahorita aquí en La Peña es pasarles algunas, información, algunos videos de, de los cuidados que, de cómo manejan el huevo fértil, etcétera. Por eso les digo, si tuviéramos tantito de cuidados que ellos tienen, otro, que aplicáramos las normas que ellos hacen, otro gallo nos contaría, simplemente de un trío, si manejamos el huevo como debe de ser, sacáramos un montón y en cambio a veces sacamos de un trío bien poquito, bien poquito huevo y bien poquitos folios. Entonces, saludos para Marilena. Saludos, señorita. Ya lista Marilena, Andrew Lima, saludos a... Está afilando las uñas, está de Charles. Muy bien. Don Silver dice, Pedro Garros, quiero preguntarles si puedo cruzar un gallo con una hermana del mismo gallo, ya que no tengo el mero tata de los dos. Hermana de todo, amigos de hoy. No es lo recomendable. Para mí no, para mí no lo puedes hacer y seleccionar mucho, el único que te salga bien te va a servir, pero vas a tener que hacerte de otra sangre para cruzarlo con ella, ¿verdad? Lo aconseja mucha gente, a mí en lo personal no me gusta, amigo. Sí. Me voy nomás al sentido común. Muy bien. ¿Cuándo has visto un humano que se casa entre hermanos? Como que no, ¿verdad? ¿Cuándo has visto los caballos que les decía que lleves hijo-nieto, bis-nieto, tatara-nieto o hermanos, nunca, yo no he visto ninguno que sepa que hacen, digo, caballos a mí me gusta mucho porque es un animal muy, muy, los de competencia son animales muy finos, ¿verdad? Sí. Mucho, muy finos. Pero yo no sé la genética, cómo la hagan, pero yo pienso que no, entre hermanos nunca, ni para conservar las sangres, creo yo. A lo mejor alguna vez por ahí hicieron una escondida si les salió bien y guardan el semen para otros o yo no sé. Ya estamos mandando mensaje a la señora Luz. Sí. Saludos para don Paco, don Paco Corona, unos saludos muy cordiales de aquí, de la Peña, don Paco, del doctor y de todo el equipo, Pablo Padilla, un cuate, aquí estamos Pablo, el doctor Lalo López, Doc, aquí estamos, Lalo Pérez Tapia, mi cuate, hijo del Inge, Pérez Sendejas, un saludote, David y Gerardo de Alitas, Sergio Hernández, el amigo Sergio, Rafa Lezama, un saludo. José Alfredo Nava, saludos a don Silvio de Filidas por su radio. Gracias, amigo, a la orden estamos, saludos. Saludos, André Ulima. Saludos. Ya estamos mandando mensaje a la señora Luz. Entonces, bueno, yo les quería comentar eso. Este, también les quiero comentar, exijan productos, este, que venga la fórmula, que sepan que estén argumentando bien qué es lo que... Y caducidades también. Y cómo funciona caducidades, este, porque ahora, no sé si hay una desesperación por sacar productos que no viene la formulación, no decimos qué es. Rolando, saludos, Rolando. Rolando, saludos. Por un negocio, Doc. Sí, hijo. Por un negocio mal hecho, porque no hay garantía de lo que es, ¿verdad? Así que no se dejen engañar por, este, merolicos. Sí, exacto. Acuérdense, merolicos hay. Hay una creencia rodeada. En la venta, en la creencia hay merolicos buenos para eso, ¿eh? Sí. Y hasta ellos se creen lo que dicen. Alguien lo leyeron por ahí, lo dicen y lo repiten y... Eso pasó mucho. Híjole, leen una cosa y lo dicen como si fuera... Como si ellos lo hubieran hecho. La gran ciencia. Sí. Aunque muchas son burradas, pero la gente se dice, ¡Ah, no, sí, transmite todos los días! Los oyen hablar bonito y... Ajá. Y con hombres muy rimomantes americanos que creían. Si supieran que aquí en México hay mucha gente talentosa para eso, Doc. Sí. Y con buenas aves. Pero nos gusta que nos echen mentiras. Carlos de la Torre, saludos para... Charly, ¿qué milanesas que no nos habíamos visteces, mi querido Charly? ¿Qué te aceptas que no rechinas, mi Charly? Un saludo hasta Pensilvania. El buen Carlitos lo quiero mucho, Doc. A toda su familia. A mi buen Charly. Lo conozco desde bien, Chavito. A la señora Tita, que en paz descanse. La conocí muy bien. Una súper persona. Súper educada a sus críos. Gracias. Gracias. Muy bien. Rancho Viejo. ¿Podría explicar, don Silvio, el estilo de juego de sus Kelso 20K? ¿Y con qué recomienda cruzarlo? Bueno, amigo, los estilos. Pues cada... Cada sangre tiene los estilos. Cada raza que hacían. Por eso eran de Pulano, de Sultano, de Mengane. Cada quien le metía lo que quería y son... Es lo que hacía. Yo me baso, amigo, en todo lo que tenía Jomper. Que todos son cortadores. Deja el estilo. El corte que tienen. Y la clase de ir viendo el gallo tirado. Ir. Es lo que yo más me fijo. Que pelean muy alto. Que pelean más abajo. Yo siento que un gallo más con que pelea arribita del otro. Ya estamos al otro lado del patio, amigo. ¿Y con qué digan? Con cualquier sangre. Si te lo dan en línea. Con cualquier sangre. Radio. Con el mismo que él. Soy de otra familia. Con Yellow Lake. Con lo que quieran. Que acuérdense que todas las sangres son hechas a base de cruzas. Todas las sangres. Que dices, puro. Hatch. No es. Mr. Hatch. Quien sabe qué tanto más les metió. Y los fueron evolucionando. Pero fueron una serie de cruzas. Que el Hatch siempre se caracterizó por lo fuerte, amigo. Por eso Mr. Red Richardson decía que para que un gallo ganara tenía que traer un piquetito de Hatch. Y es cierto, porque con mucha lógica. Porque el Hatch tiene mucho fondo. Entonces tenía que tener ese fondo para dar la última patada. Pero son nada más de cruzas, amigo. Los estilos te digo. Yo me fijo más en lo que traen. De dónde vienen. Y el corte que traen. Y nos olvidamos de nombres rimobantes. Que es muy modernos y eso. Lo principal es eso. Y saber hacer familias. No hacer lo que muchos hacemos. Y hacer familias. Y entre más pocas haya. Más las puedes conservar, amigo. O sea, trabajas menos. Sí podrías. Si tienes mucho espacio. Mucho. Quien te ayude. Y todo esto. Sí podrías hacer muchas familias. Pero si lo haces tú. Pues entre menos tengas es mejor, ¿no? O sea, de lo que te gusta. Yo siempre me preguntaba. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué te gusta? Los giros. Ahí hay giros. Ah, no. Los giros no. Bueno. Colorados. ¿Qué color de patas? Esto es una familia de ahí. Siempre saca uno mejor lo que le gusta. Lo sacas como con más gusto lo que estás haciendo. Y ya empiezas a probar. Y ya empiezas a ver. Hacer tus cruces. Empiezas a ver cuál es lo que te funciona. Qué es lo que tenemos de ver. Qué nos funciona. Pero acuérdense que no hay que engallarnos. Si tenemos poco espacio en la azotea o donde ustedes quieran. Nada más la cantidad que podamos meter ahí. Para crear los vientales de comer bien. Y que rídanos. Porque no podemos tener gallos en la cárcel. Para que mueran en prisión. Como que no, no, no. No es correcto. Entre más espacio le des. Acuérdense mínimo un metro. Necesita un pollo si no tiene más espacio. Con que lo tengas en ese espacio. Y sacarlos. Cuando van a hacer más trabajo para la postura. Porque vas a tener que tratar de que vuelen. Entonces si no tienes que se vuele solo el gallo. Que no tienes un voladero que baja y suba. Entonces vas a tener que usar poquito la mesa. Y enseñarlos a volar. Para que esté. Para que. Para compensar. Parte de la creencia. Que no se compensa completamente. No hay como que desde chiquito vuele y corra. Y le den sol. Y se pelee con el otro. Es parte de todo eso. Puede ser como un niño. Un pollo es como un niño. Igual. Pero un niño fino. O sea no. Un animal fino. Tiende a hacer lo que él sabe. A ser corajudo. Y a querer dominar. Todo esto. Entonces todo eso hay que irlo. Pensando. Muy bien. Carlos de la Torre. Hoy en día en México. Mucha gente seria está criando. De lo mejor. De los mejores creadores de USA. Dos polluelos. Buenas tardes. Don Silver. Buenas tardes. Que todo el equipo de la Peña. Reciban un saludo. Charly se hizo de buenos gallos. Tana, Yadir, Israel y Leonel. Leonel. Carlos de Rato. Dice Don Silver. Me ha enseñado mucho de los gallos de la vida. Lo admiro mucho y lo quiero. Respeto. Y respeto es el papá de los pollitos. Igualmente mi Charly. El respeto es mutuo. Y el cariño igual. Santa Cruz Game Farm. Guadalupe. Saludos Guadalupe. Saludos. Hacía rato. Sí. Y como hoy hay mucho creador bueno, Doc. Mucho. Mucho creador bueno. Sí. Hay unos que crean mucho, unos que crean menos, pero todos crean bueno, Doc. Sí. Es uno de los lugares donde hay mucha crianza, como en Veracruz. Como lugares donde hay más espacio, ¿no, Doc? Yo le echaco a eso. Sí. La crianza al espacio que tienen. Y la alimentación, que ya ahorita estamos muy adelantados en la alimentación. Antes aún no tenía que andar haciéndose sus mezclas. Y ahorita ya hay muchas marcas. La que tienen más cerca es la que más les conviene, pero ver lo que les conviene, ¿no, Doc? Y darle suplementitos de lo que quieran. A veces tienen vitaminas de los niños que ya se van a caducar, pues hay que dársela a los pollitos. Antes de que caduquen, si le calculan que va a sobrar, pues hay que dársela. O sea, Charlie tiene buenos animales, carritos de la torpe, que compró a este... ¿Los tiene ya? Sí, en Estados Unidos compró el primero. Tiene de Joe Brown, tiene de... ¿De quién? Tiene de este... Ay, esposo de esta... De Rubí. Muy bien. Tiene varias. Tiene varias de Gary Gilliam, también tiene. Guillemarro Corona, saludos. Saludos a toda la peña. Saludos a su hijo. Saludos, saludos. Igual, Charlie, para ti no hacerse de muchas sangres. Hasta sí tiene, pero hay que verte que así, ¿dónde los vas consiguiendo, Charlie? No hay que irse con la finta. Muy bien, pues vamos a hacernos con la invitada, Lucy Delgado. Lucy Delgado. Lucy Delgado. Lucy Delgado. ¿Qué tal, señora Lucy? Buenas... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Igualmente, ¿no puede ver mi imagen? Sí, no, no es lo que estamos viendo. ¿Quiere que le vuelva, le intentemos otra vez, le marco? Sí, apagamos su cámara. ¿Está acá, perdón? Apagado la cámara. A ver, Carlos. Apagado mi cámara. Esta nomás su... Ayer, ve qué bonita le tiene ahí. Lucy. No, no tiene la clave. A ver, déjame... Intentarle nuevamente. Ahora sí. Ahí está. Ahí se le da. Ahí está. Perfecto. Víctor Herrera, saludos desde Zacatepec. Ahí está ya. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Hola, muy buenas tardes. Muchas saludos, colega desde la calle de Chihuahua, Capitán. Muy bien, y también muchas gracias porque nos va a acompañar en el derbi de mujeres acá de la Peña Gallística. Sí, así es, por Dios, por allá nos vemos ya en dos semanas, ¿verdad? Sí, ya en dos semanas y media, más o menos. ¿Van a caminar un buen tramo, un buen trecho hasta acá? Sí, de hecho, es la primera vez. La primera vez que voy para que es Rundos. Casi siempre trabajo nada más a este lado de la ciudad. Por acá, nomás que la señora Toñita de Delicia de Chihuahua fue la que nos invitó. A todo dar. Qué bueno que van a estar por acá. Nos va a dar mucho gusto y esperamos que también sea el principio de varios derbys, al rato hacer uno por allá también de mujeres y estar en varios lugares. Oiga, señora, es que... A ver, dígame. ¿Se llama Partido Quinta Leilani? Así es. ¿Por qué se llama así? Es mi hija, es el nombre de mi hija. Ah, muy bien. De Leilani. Tengo tres hijos y es la única mujer y así decidimos ponerme. Ah, qué bueno. Oiga, ¿y por qué le gusta el ave de combate? Pues ya tengo 12 años en el ambiente gallístico. Este, mi trabajo particularmente es en los gallos. Este, he tenido palenques. Ahorita estoy de encargada de algunas jugadas, de algo fuera de la ciudad. Ya tengo, ¿cómo se dice? Sí, pues en los lugares donde organizo las jugadas. Ah, muy bien. Y de ahí en adelante, pues ya empezamos a jugar gallos y todo eso. Me decía Leslie, mi sobrina, que también usted participa en la postura, en la amarrada y en la soltada. Sí, así es, en todo lo que tenga que ver con el gallo de combate. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, aparte de hacer jugadas, este, ¿cómo le empieza el gusto por el gallo? Pues, no, o sea, empezamos a ir una vez con este, con mi esposo y este, pues de ahí en adelante ya nos hicimos nuestras cosas, nuestros gallos. Ya empezamos a hacer nuestras jugadas y de ahí para arriba fue donde me empecé a meter al ambiente y hasta la fecha. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué niñas le gusta crear? Pues, la que más manejamos son la Kelson y la Suárez, son la que más, la que más, más manejamos. Este, Cabeza Redonda con Asil también la manejamos. Este, más que crear, ahorita estamos nada más agarrando posturas y trabajos. Ah, vaya bien. Este, nos cambiamos de granja, estamos en otra gallera y este, pues casi puro trabajo, pero sí, gracias a Dios, sí nos está yendo muy bien. Entonces, la mayor actividad ahorita es agarrar posturas. Sí, tía, así es, y es que yo, por ejemplo, miércoles o el domingo salgo fuera de la ciudad por mi trabajo y pues más bien mi familia es la que está ahorita enfocada ahí. Este, ya mi hijo y a mi hija ya amaran y sueltan. De hecho, mi hijo va a ir para allá, va a soltar. Llevamos dos entradas. Ah, qué bueno. Vamos este, en conjunto con las de acá de Chihuahua, con Lili y con Toñita. Ajá. Este, llevamos dos entradas. Una de la madre la suelto yo y la otra de la madre la va a soltar mi hijo. Y este, pues más que nada también darnos a conocer por allá, por aquellos lugares. Sí, sí. Este, oye, ¿y quién le enseñó a hacer posturas? Yo creo que la vida. Sí. Ahí fue aprendiendo poco a poco. Haciendo inventos. Haciendo inventos, que ponle esto, que métele esto y así. Lo que resulta, pues es lo que realmente, es lo que uno se sigue haciendo bien. Sí, sí. Ya está la fecha. Y viendo resultados, ¿verdad? Sí, dice don Silver que con los resultados. Y ya saben que, pues uno nunca termina de aprender, siempre hay cosas nuevas. Siempre va a haber quien te dé consejos, quien te diga, ¿no? Sabes que hay cosas así y hay cosas allá. Pero, pues uno hace lo que realmente cree que está bien y lo que está dando resultados, así como dicen ustedes. ¿Y su postura se basa en mucha rotación o también mucho trabajo de mesa? Pues es que cuidamos de diferentes maneras. En tiempo de calor nos manejamos de una manera y en tiempo de frío de otra manera. Entonces, en tiempo de calor casi siempre nos manejamos rotando y en tiempo de frío un poquito más trabajo y todo. ¿Y eso lo hace para que no se, por decirlo así, no se desgasten tanto las aves? Pues es que en tiempo de calor realmente el gallo de combate no necesita mucho trabajo porque de por sí está feo el calor. Imagínese trabajarlos tratando, después de descanso, los metes a la jugada y todo, o sea, el gallo va a estar... O sea, no te va a rendir lo mismo. Entonces, a los que realmente se les da un poquito más de trabajo, pues a los que vienen cruzados un poquito así o algo así. Pero a los gallos normales, a los que vienen de línea normal, a esos sí se les da normal el cuido. Sí. Y usted ahorita que comenta de la SIL, ¿cómo ha visto, cómo le gusta, cómo se desempeñan las aves que traen cruza de oriental? Pues además de que ahorita ya es lo que se está vendiendo más y jugando más. A mi ver, preferentemente no hay más que la línea normal, sin SIL. Pero ya la SIL ahorita ya está en grandes rangos y ya está sacando mucho de jugada los gallos normales, ya está creciendo mucho esta industria, lo que antes no se veía. Y ahora ya cualquier reguito trae hasta un octavo o un cuartito de SIL. Y sí está un poquito más difícil. Otros, pues, te sacan de jugada, te sacan de jugada porque tienen diferente tipo de jugada. Pero de eso se trata la postura y el entrenamiento para enseñarnos a jugar contra SIL, contra el gallo normal, contra otras cruzas que no son de su raza. ¿Y por ejemplo una cruza que trae de SIL usted la topa con diferentes estilos de juego? Sí, así es. De hecho, más bien, los que tenemos de una línea sola, los suares, los que son todo eso, se topa con ASIL. ¿Para qué? Porque si en el ruedo te toca una pelea contra esa línea, para que sepan qué hacer, ¿verdad? Que no cualquier gallo se suelta igual, o sea, sí, pues, se quedan para hacer, los bajan nada más, los de una sola línea los mandan los días que vayan a la pelea. Y, este, aprender así, o sea, aprenden, aprenden a topar. Eso se va a hacer, pues, que tú te, que el gallo aprende, que no con cualquier gallo se va a aprender a jugar igual. O sea, hay diferentes maneras. Muy bien. ¿Y qué alimentación utiliza usted en la postura? ¿Qué tipo? Incluso si puede, si quiere decir marcas, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de alimentos? Este, nosotros, nosotros tenemos años utilizando el medicamento, es el Gemala, todo lo del laboratorio, y realmente no es tanto lo que metemos vitaminado, ni pastillas, ni nada. Usamos casi todo 100% natural. La comida es de lo más sencilla. Nosotros le decimos basura porque, pues, realmente es lo básico, pero es lo que realmente lo hay que necesita, que es trigo, sorbo, avena, maíz. Entonces, es lo que nosotros les damos desde que nacen hasta con la postura. Nosotros en ningún momento le cambiamos el alimento. ¿Y pelet utiliza? Sí, también. A los que están en postura, sí. Sí, sí. Muy bien. Aurelio Valdés le manda un saludo a su papá, don Silvia. Saludos, yo me mando a tu papá también. Santos. Muy bien. Saludos desde Huasca, Hidalgo, Edmundo González, Joel Carrera García. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Entonces, este, ¿y en alguna ocasión llegan a dar alimento húmedo? Mmm, sí. ¿Sí? En alguna ocasión, sí, ya la última semana de cuido es para darle un poquito más deporte, meterle un poquito más humedad al aire. Pero, pues, nosotros usamos 45 días de cuido. De ellos son 15 de precuido. Y luego es uno que se sube a la nave y ya empieza las tres semanas de su cuido. Entonces, para que tú digas, ¿sabes qué? Quiero que me cuides una percha de gallos. Yo digo, ¿sabes qué? Mándamelo si son de fuera, pues, dos o tres meses antes y si son de aquí, 45 días antes. Ah, vaya. Casi siempre. Es raro cuando jugamos a un gallo con menos tiempo de postura. Sí, sí. ¿Y cuál es tu opinión de al alimento mezclarle? Hay gente que le mezcla verduras, este, incluso hay veces que le ponen algún atún, salina, cosas. ¿Y tú qué piensas de eso? Pues, es que todo se complementa. Todo eso, por ejemplo, todo lo que es natural nunca te va a hacer baño al gallo. Pero, yo sí estoy un poquito en contra de todo. Quedan como 10 mil pastillas por semana y tres, cuatro piquetes. O sea, yo digo, bueno, si yo voy a jugar una carrera y entreno y voy bien y me alimento sanamente y todo, ¿cómo voy a andar, pues, al 100? Sin embargo, si me dan mi entrenamiento y todo y luego me están picando, ándale, ¿para qué es? O sea, realmente no vas a rendir igual. Pero son diferentes puntos de vista, porque yo he visto unos ejemplares que tú dices, no manches, o sea, no los pierden por nada del mundo. Pero siempre que no cortan, que están, o sea, se les ve al gallo. O sea, como que vienen llenos, como que vienen bofos o yo no sé. Pero cada quien tiene su cuido diferente. Sí, sí. Muy bien. Capi, dávalos. Saludos, Capi. Saludos, Capi. Oye, ¿y el punteo para ti qué tan, lo que le llaman punteo, qué tan importante es y tú más o menos cómo lo haces? Mira, yo casi siempre, yo no lo hago, ¿vea? Lo hace mi hijo, lo hace mi esposo, este, casi siempre jugamos los gallos y nosotros un día antes le damos cena normal, al día siguiente nosotros los gallos los llevamos vacíos al pesaje, hasta después de mediodía les empezamos a puntear cada dos horas. Oye, ¿y el ave de combate sí, en ese, ya estando en el palé en que sí se pueden echar a perder? O sea, una persona que no tiene conocimiento los puede echar a perder? Pues es que depende, mira, por ejemplo, hay veces que los llevas demasiado lleno. Entonces, si te tocan la pelada luego, el gallo va a jugar lleno. Por eso, yo pienso que es recomendable jugar los vacíos, pero cada quien tiene su diferente forma de pensar. Entonces, el único gallo que sí debe de ir poquito comido, que le esté dando más seguido comida, o que juegue poquitito comido, o sea, que tú digas, bueno, trae poquito búcher, pero, o sea, no pasa nada, es el que trae la cruzada así. Es la diferencia, que nosotros, este gallo normal, lo jugamos vacío, y el gallo que trae así, sí le damos poquitita más comida, y nosotros los punteamos cada dos horas después de mediodía. Ah, bueno. Y, este, alguna cosa, don Silver, ahí, este, por ejemplo, hay gente que los, los moja, les moja las patas, no sé si usted tenga algún comentario así que me ayude. Pues es que, eso es trabajo de todo el día. Por ejemplo, si el, si el gallo está cagando bien, si el gallo está haciendo como debe de ser, no le tienes que mover a nada. Si el gallo está muy flojo, o sea, está cagando muy aguadito, entonces hay que meter un poquito más de comida seca. Al contrario, si ya no está, si lo sacas cada dos horas y no está cagando, es porque el gallo necesita alimento. Si lo sacas y el gallo está cague y cague, es porque el gallo todavía no está vacío. Entonces, realmente, a veces nada más hay que darle cualquier cosita, hasta una pizquita, dos, tres granitos, nada más. Pero, o sea, el gallo es que todavía tiene comida. De hecho, en la mañana que uno los lleva al paplenque, que los bajas ahí al rastreo y todo, siempre cagan. ¿Qué quiere decir? Que el gallo no va completamente vacío. Entonces, no le veo al caso de darles su almuerzo si el gallo todavía está cagando. Es porque todo atrae en su organismo, pues comida, alimento de un día antes. Ajá, sí. ¿Y ya cuando hacen la chocolate, es fácil que lo levanten? Necesitas de pérdida, de pérdida. O sea, por ejemplo, si un gallo juega y nos está cortando, si es de pérdida, son unas tres horas, más o menos. ¿Qué es la chocolate? Es cuando ya no se llama, ya se llama. Para todo y mañas, como se dice. Sí, te siento porque es la chocolate, cuando están vacíos y se vacían completamente y es muy apestoso lo que hacen. Eso ya es cuando el gallo es difícil levantar. Es que, mira, la cuestión del punteo es que el gallo realmente no se totalmente vacío. Por eso tú cada dos horas después de mediodía, como ellos llegan a las seis de la tarde, entonces se duermen, ya no hacen actividad física. Hasta en la mañana que uno va por ellos, se los lleva al palenque, entonces empiezan a hacer su actividad. ¿Qué quiere decir? Que pues todas tienen sus cenas de sus cincuenta gramos en el estómago. Sí, llegan al palenque, los pesas, cagan. O sea, si los vuelves a meter a lo mejor a las dos horas, los sacas y vuelven a cagar un poquito. O sea, tienes que estar al pendiente de cómo caga. Depende de cómo caga, tú sabes cómo anda el gallo también. Que si está tranquilo, que si está inquieto, que si se estresa. Son muchas cosas, muchas cosas que existen, ¿verdad? Y cada quien hace su trabajo diferente. Cuando están muy estresados, ¿concomitan los desestresas? Cuando están muy estresados, preferimos sacarlos del rascadero y guardarlos un ratito en la caja, en la de transporte. Y que de hecho nadie esté así como que... Porque a veces están bien los gallos y donde está la misma gente viéndolos, acercándolos, a verlos, a tomarles fotos. Porque pues a todos nos gustan los gallos y a muchos quieren tomarles fotos y que andan los niños corriendo y todo. Y si están muy inquietos, empiezan a sacar el pico por los lados de los rascaderos y todo. Preferimos guardarlos un rato, ya que se tranquilicen, entonces ya los volvemos a sacar. Ramos, Omar, Pepe, saludos. Gerardo Sierra, saludos. Saludos, Gerardo. Aldo Escozán, saludos. Ahorita platicamos un ratito, Aldo. Aprovechando que está el ingeniero. El licenciado Gerardo Sierra. Entonces, eso que dice usted, hay que tratar de no dejar que llegue a eso. Sí, hay quien los vacía completamente, los de ahí no van completamente vacíos. O sea, no tienen comida aquí, pero las tripas sí tienen poquita. Y cuando hay quien los vacía completamente, que no tienen ni aquí ni aquí, entonces no hay que dar poquito. Pero si empiezan, y cuando hacen ya ese excremento apestoso, ya no los levantan, no es difícil. Es difícil. Es difícil levantarlos. Sí, sí, por eso es el trabajo de uno de la comunidad, desde la mañana. Desde el momento que te levantas y vas por ellos, desde la mañana tú sabes cómo andan. Desde que los estás agarrando para limpiarles las patas, para echarlos a las cajas de transporte, pues tienes que estar pendiente de todo eso. Sí, Álvaro Cervantes, Mike Reina, saludos. Saludos. Sí, sí. ¿Y acostumbras usar, también ya cuando estás en el palenque, algún energetizante natural como miel, plátano, alguna cosa? Sí, sí utilizamos algunas cosas, depende de cómo están los gallos, como te digo. Este, casi siempre para darle un poquito más de corte utilizamos el tomate, utilizamos el arroz con leche, este, también utilizamos un poquito de grano, tiene que ir condimentado de todo, un poquito de azúcar, de tomar nada, de tomar nada, nada más en tiempo de calor si utilizamos otro tipo de puntero. Para energía, ¿verdad? Sí. Los últimos gallos siempre son, es donde se ve un poquito más la experiencia del pastor. Sí, porque es más tiempo, hay que saberlo llevar más, ¿no? Es más tiempo, ya son los últimos y lo bueno que aquí, lo que se va a jugar, van a ser de día todo, o sea, no es tanto problema. Sí. Más o menos las jugadas, que luego a la madrugada están jugando un gallo, como que no muchos partidos, y a las cinco, seis de la mañana del otro día, pues está, ya es mucho para el gallo. No, y de hecho, los gallos que ya nosotros no los vamos a llevar de aquí, de Chihuahua, esos los están ahí en Ciudad de México, esos los van a poner allá, ya nomás nosotros encargaramos el saludo temprano del puntero y de estar ahí, pues sí, con el trabajo en Palenque y todo eso. Muy bien. Paulino Ramírez, saludos, Mónica Arbajal, saludos, papi, Doc, Mayreina, Mike. ¿Qué gallos va a traer y ganarles? Nos dicen que si sabes qué gallos, qué cruzas van a jugar ustedes. Eh, en una son, son cinco gallos, ¿verdad? Sí. En una llegamos por los cardenales, y nosotros llegamos uno a suéter, y llevamos dos giros. También los giros son un suéter, pero pues son de diferente gallina. Esos son de un amigo del Estado de México, y la otra es del Partido del Sueño, de Chihuahua, de acá de delicias. Este, también están puestos allá los gallos, nada más los vamos a agarrar y los vamos a llevar al Palenque. Nosotros no los llevamos desde aquí, desde Chihuahua, nosotros. Muy bien. Pero igual, son muy buenos animales, son puro primer nivel. Esperemos que den buenos resultados. Qué bueno, esperamos que sí. Competencia ya. Es que está lejos de donde vienen. Sí. Es que está lejos, entonces yo pensaba irme desde el lunes para estar toda la semana con los gallos, y ya se me facilitó que las personas que me han vendido gallos, de allá de Ciudad de México, pues, dijeran, ¿sabes qué? Yo te pongo los gallos aquí para que no me te dicen en el traslado y todo eso, y pues ya, está bastante excesivo en las cosas. Sí, está más. Qué bueno. Ajá. Entonces, no sé, a ver cómo los tratan por allá, cómo están en Iber, porque acá sí está muy duro, no sé, allá. Sí, sí. Sí, seguro está muy fuerte por allá. Este, Gerardo, licenciado Gerardo Sierra, dice, ¿da proteína en el descanso, sí o no, y por qué? Nos pregunta. No, no damos nada. Una semana antes de que el gallo va a feriar, ya no damos nada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el gallo vaya al natural. El último piquete que ponemos es el lunes y va a jugar el sábado. No, todavía el miércoles topamos, no descansamos nosotros, no descansamos el gallo del voladero, en la noche se queda a dormir ahí, en la mañana de ahí mismo nosotros los jugamos. ¿Usan más el maíz entero al final? Dos días, dos días, nada. ¿Por qué? Porque realmente el gallo de dónde es donde juega. ¿Usan más el maíz al final? Entonces, para mí le cambias tu hábito natural. Sí. ¿Usan más el maíz al final? ¿Maíz entero? No, justo. Nosotros usamos lo mismo, desde el principio hasta el final. Nosotros no le cambiamos completamente nada. Entonces nos están quitando proteína, ¿verdad? Es que aplicamos proteína, aplicamos lo que aplicamos mucho son los vegetales. Por ejemplo, en la mañana damos fruta, en la tarde damos verdura. Hay verdura que te coajula la sangre, que hace que si te abren se te coajule, que no se te agra, o luego ya caerá de sangre. ¿Cómo se dice? No más que, pues, cada quien lo ve desde su punto de vista, ¿verdad? O sea, nosotros sí damos en el cuido al principio todo lo que se le puede evitar. También ya, una semana antes, ya nada más ponemos el último piquete, el lunes, como les digo, a veces topamos martes y jueves y juegan el sábado. Entonces, este... Pues yo le recomiendo mucho el betabel, el betabel es buenísimo para la circulación de la sangre. Buenísimo. No necesitas ni siquiera ponerle un piquete para que te coagule. Si en todo el cuidado todo el betabel en las tardes, con zanahoria y la comida, así un poquito mezcla, con eso tienes. Es como cualquier vitamina que puedes aplicar y van 100% a durar los años. Sí, sí es bueno el betabel. Sí. Incluso hay... Yo me considero hay quien personas que nos cae así como que... La presión. Como que te sientes medio cansado por lo... Sí, baja la presión. Muy bien. El amigo Víctor Herrera dice que... ¿De cuál herramienta utilizan marca y forma? ¿Y crees que es importante una buena herramienta? Claro que sí. Nosotros... O sea, ¿están hablando de herramientas respecto a las navajas o cómo? Sí. Aunque nosotros siempre usamos la... Sarasua de Beto y Lalo. Preferentemente usamos uvadaña. ¿Por qué? Porque yo tengo así como que una... Idealización, ¿verdad? Que como está curva, la navaja cuando entra y sale. Y la que es recta, pues se gancha más. Entonces, mis botanas que yo tengo son ladeadas. Y unas traen mucha ventaja. Entonces, con una recta, pues... Hasta de la misma rebatida del gallo, Que se hace muy fuerte o algo así, pues... Se va a matar solo. Entonces, nosotros la mayoría de las veces usamos uvadañas. Y yo tengo dos botanas. Como una tengo 15 años, me la regaló. Fue mi primer botana que me la regaló un señor que vino. Y de ahí fui sacando copias y copias. Y tengo muchas iguales. Y la otra, este... Son hechizas. Todas son hechizas. Y ya las mandamos ahí carrocear, como se dice. Porque no se vean tan feas. Pero sí, o sea, siempre usamos las mismas botanas. Y casi siempre usamos uvadaña. Sí. ¿Hay alguna forma que fueron las originales con las que empezaron Y después ya fueron agregando otros modelos? Todo el mundo empezó con media luna, doctor. Media luna. En tiempos. Sí, casi la mayoría de las personas. Y sin tacón, nada de tacón. Eran... Eran... Curvitas. Eran simples, eran curvitas. Con cero, cero tacón. Nada de tacón. Y nada. Y después fueron sacando más... Es una vadaña muy parecida a ellas. Nada más que la vadaña tiene un poquito y tacóncito Y nace y da la vuelta. A mí me gusta la vadaña. Y los que la vadaña son un poquito más ganchadita de abajo Como tipo especial. Pero de todos los tiene el arco. Sí. Y te digo, o sea, nosotros lo usamos porque Se nos hace que se nos ganchan menos los gallos Que entra y sale las arrebatidas. Y la recta, realmente la recta no la usamos. Sí, la vadaña también. Realmente cuando a veces que es otro cuido que Sabes que, oye, abarra a este gallo Y yo traigo su nombre, pues ponerte No, que esa no vea Nosotros preferentemente Es lo que utilizamos. Y es lo que yo llevo. O sea, yo llevo para jugar vadañas, de hecho. Muy bien. A mí me gustamos la vadaña que la especial. Especial está muy... Y da vueltacitos. La vadaña con esa curvita Corta más. Entra y jala. Sí, yo pienso que la especial Es para botanadas Sencillas Naturales Pues que no tengan ventajas Y las mías Si les toca verlas Son altas O sea, tienen como ¿Qué serán? Pues sí, un milímetro de altura Tengo una y la otra O sea, todas están naviadas O sea, van apuntadas realmente Todas a la pura punta del espolón Pero realmente Sí las he puesto Algunas que a veces Me las han pedido Préstame tu botana Para amarrar o algo así Y yo he visto que se han agachado Muchos los gallos Entonces, ahí es a lo que vamos Que a lo mejor, pues Bueno, siempre decimos Con la vadaña Pues con la que cortan más y todo Porque se atura menos Pero ya son ideas De cada persona De cada persona Muy bien Sí, lo que quieran poner Aquí el licenciado Gerardo Sierra Nos está haciendo un comercial Dice Le recomiendo el combustible De vuelo de Riverlá Mezclado con maíz recién triturado Gracias, Inge Gracias Algo de la amarrada Don Silvio Que le quiera comentar a ella No, no, pues ¿Qué podríamos ver? Ya nos dijo Que botana usa Y que navaja usa Yo creo que es lo adecuado Y es como Las botanas es una Las navajas es una ¿Cómo se llama? Hay mucha polémica A cada quien le gusta El tipo de navaja Con la que le ha ido bien Y las botanas Es igual Para mí la natural Es lo mejor O sea, no altas Pero hay gente Hay quien pone muy altas Y les funciona Sí, para que hay voladores La alta puede funcionar Pero es de gusto ¿Verdad? Sí Y en herramientas Hay mucha polémica Hay quien le gusta La especial Hay quien le gusta La guadaña Hay quien le gusta La semimedia luna La cola de rata Así ¿Verdad? Depende también Las aves que tengan Y como se acomodan Y como les haya ido Sí, es obviamente Por ejemplo Un gallo así Pues no le vas a poner La botana que trae altura Porque pues se va a matar solo A las que se le pone Una botana más natural Igual Siempre con guapadalla Nosotros ¿Verdad? Pero algo más chico Más sencillo Porque pues ya ves que Tienden a jugar diferentes Entonces sí se aganchan mucho Sí me ha tocado Que se aganchan algunos He visto pues No me ha pasado Pero sí he visto Sí, así es Oye aquí Este Leilani ¿En qué les ayuda a ustedes? Pues es que Haz de cuenta Que hay veces Que yo salgo fuera De la ciudad Salgo fuera De la ciudad Y ellos se quedan A cargo Ellas son Desde que se van Desde la mañana Al palenque Ella también Ya amarra Este Monea De tener el gallo De comida Todo Ella sabe exactamente Cómo hay que darle cena Las horas que hay que darle cena Lo que se le hace Sabe rotar Todos sabemos perfectamente Todo lo que hay que hacer ¿Sí les gusta Molear a los gallos? Sí Sí, si les gusta No, ellos sí realmente Mi hijo ya va a entrar A la universidad Y si tiene muchos Prospectos De grandes cosas Verán que ojalá Que todas se realicen Y este Iba a ir mi hija Para allá también Pero por cuestiones De la escuela Y que va a tener exámenes Esos días Pues no va a poder salir Para allá Pero No, ella te hubiera encantada Después me dejan en el hotel Ahí encerrada A mí Y ya no hago nada Ya no ven Ni me conocen Ni nada Es pues Muy bien Miguel Mateo Saludos al equipo De La Peña Y a la invitada Pregunta para la invitada ¿Por qué cada dos horas Estarlos sacando A que defequen O para puntearlos? No sé si lo haces así Sí, cada dos horas Después del mediodía ¿Por qué? Porque como los dueños No van almorzados Y como te estaba comentando Ahorita Cero a las seis Siete de la tarde Se duermen A la media hora Al día siguiente A la mañana Todas traen comida En la mañana No se les da almuerzo Ponle que vayas Por ellos A las nueve En la mañana Te lo lleves al palenque Llegas a las diez Para nosotros Son dos horas Es como si empezaras A darle almuerzo Pero pequeñas raciones Sí Cada dos horas ¿Por qué? Porque es como si En el día Comeran cien gramos ¿Verdad? Entonces tú lo vivías En el día Que vas a estar ahí Casi todas las horas En el palenque Y tú le vas a dar Que serán Pues Son tres, cuatro Pugos Granitos Nada más Lo que se trata Realmente El punto de nosotros Es de que el gallo No está vacío Que no juegue Completamente vacío Entonces ¿Por qué no se le da desayuno? Pues porque el gallo todavía va con alimento a la mañana Y Si lo sacamos Cada dos horas ¿Por qué? Porque si un gallo llega a fallar A veces acá te dan la oportunidad De que ¿sabe qué? Un gallo no quiere entrar No quiere dar pelea Se estresó O algo así De que lo quieres tú monear A la hora de la pelea Y ya no quiere entrar Porque está estresado Porque no quiere pelear Muchas cosas Muchas cuestiones Porque Realmente nosotros no sabemos Qué sienta el gallo en ese momento ¿Por qué? Porque sale de su zona de confort Que es de la gallera Que tiene ya dos meses O un mes y medio ahí Y sale a un lugar nuevo Sale a hacer otras cosas Que nunca he hecho en ese día ¿Sí? Entonces Ahí escucha ruido Y los borrachos Y eso que el otro Y más gallos Entonces Nuestra idea es que De dos horas ¿Por qué? Porque ahí sí Si un gallo está Fuera de los primeros Y si el otro está cansado O sea Está cagando mal Todavía en esas dos horas Que tú le puedes recuperar Los puedes levantar En dos horas Entonces por eso nosotros Cada dos horas Hacemos el continuo No sé Las demás personas Cada cuánto lo hagan Es para observarnos Para ver Si antes no es bueno Porque el gallo está descansando Y los dos No hay quinta Saca y metes También es malo Dos horas Yo creo que es perfecto El boleo lo hacen Antes de comer O en la mañana O en la tarde ¿El qué? ¿Perdón? El boleo Cuando los bolean ¿Qué es bolear? Bolear dice No volar No, bolear 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 A la comida Eso es bolear Es eso Hacen una de proteína Hacen lo que quieres Hacen una bolita Y se les da En el pico Ah, bueno No, nosotros lo hacemos Ahí en el palenque Nosotros llevamos las cosas Ahí y ahí mismo Este, de pedacitos Vamos haciendo Poco a poquito Si vemos que anda Por es que no le podemos Llevar algo preparado ¿Por qué? Porque si el gallo Se pasa humedad Si caga muy aguado Si está cagando bien Son diferentes tipos De alimentos Que tienes que darle Así de punto Aunque es un punto Así lo que agarras Con tu dedo Y lo das Entonces no puedes Llevar algo preparado Si no sabes Cómo va a estar reaccionando El gallo Todo el día Sí Sí, así lo Deja que el gallo Esté picando Y agarra la bolita Que debe ser Y va para adentro Y ya se le mete Lo que se cree Que se necesita ¿Verdad? Si nosotros Cada dos horas Sacamos el gallo Este, lo ponemos Que cague Este, si vemos Que no caga Vamos, le lavamos Las patas Le damos el punteo Este lo volvemos A limpiar Y para adentro A la cama Cada dos horas Hacemos lo mismo Muy bien Ya a la hora De que toque la pelea Nos despertamos Cuatro peleas antes Y si tenemos siempre Los tapetes húmedos En tiempo de calor En tiempo de frío Les ponemos paja Y les echamos Poquito alimento Ahí ¿Para qué? Para que rasquen Pero ya los ponemos A un lado de una gallina Para que despierten bien Y ya Muy bien Te mando un saludo Íñigo Peñalosa Saludos a Lucy Ah, pues igualmente Dice quién es Este, Alex Villanueva A ver, a ver Si le puedes contestar O don Silver Una pregunta Hace rato bañé un pollo Y se puso morado Se debilitó ¿Qué le pasaría? Pues solamente Que le haya puesto De más de alcohol Al agua Entonces Cuando le pones De más de alcohol Al agua A veces Que le ponen alcohol Se te abren los poros Y es como tú Cuando te vayas Con agua caliente Que sales al Te pones a secar Que te pones a secar ¿Qué pasa? O sea, sientes los cachetes O sea, hirviendo Obviamente tu temperatura Y tú ¿Qué viene siendo? Pues sí, o sea Te va a bajar a fuerzas ¿Por qué? Porque son cambios Buscos de temperatura Si el agua está Muy helada Y lo ponen en el sol Obviamente que Que está bajo Estabilidad Y que hasta se hacen chiquitos Y muchas veces Empiezan a mover la cabeza Así Como si estuvieran Como que Les acabaras de poner Este Una vitamina o algo así Pero no O sea También hay que Dicen que el agua No sientan Que el frío Y que el calor Pero son cambios bruscos Si está el agua Y lo pones en el sol A fuerzas va a haber Una reacción ¿Qué pasa cuando Dejas a ser un gafio En el sol? O sea, si el charro Se tuerce Se muere ¿Por qué? Porque le falta respiración Porque no es su zona De confort Sí, debe de darle agua Bañarlo con la temperatura Más o menos Del animal Para que no Hora Y secarlo Sabemos secarlo En la cuaña Y el que ponerlo Sí No en el sol Porque luego se hincha Tiene que ser un lugar Donde el sol De la mañana Sí Pero en la mañana No, ya no es bueno Sí, aparte Pues ahorita Como está el sol O sea, realmente No se recomienda mucho Que no más Metí de sacada Y lo que es Es que no sé Qué tan fuerte Está el sol allá Aquí había estado Muy tranquilo Pero con eso Que el eclipse Y todo eso Pero realmente Nosotros asolemos Todos los días Hasta 10, 15 minutos Pero ¿Para qué? Para que el agua Esté un poquito Más acondicionado Al sol En caso Cuando ya los bañes También hay que Hay que aclimatarlos Como dices Perfectamente Y de repente Uno ya trae moco Y ya trae esto ¿Por qué? Porque son condiciones Del gallo que cambian Y es diferente Estar en la granja A estar en el palenque Porque en tiempo de calor Pues ponerlos acondicionados Y todo eso Y no es lo mismo Que los saques de su caja Que está ahí Pues aclimatada Un poquito más calientita Luego mojes Y luego que le pegue el aire Es cuando a veces También se bajan los gallos Todo cambia En los desmanos Sí ¿Has usado en alguna ocasión? Perdón Adelante, adelante Digo que no sé Allá en realidad De México Cómo está el clima Cómo está la humedad O sea, yo desconozco Todo eso para allá Casi siempre hemos jugado Acá por el desierto Que ojinaba Juárez Y todo acá por este lado Valleza, la sierra Todo que es frío O sea, no sé Cómo está en México La verdad No sé realmente Qué es lo que vamos a hacer En cuanto lleguemos Con los gallos A ver O sea, qué tipo De que nos platiquen Un poquito Qué tal de cuidado Les metieron Porque también No podemos llegar Y, ah, dale Esto y esto y esto ¿No? Porque los vamos a echar a perder Sí, acá es frío Sin ser tan frío En el día Es fresco Y en la noche Va haciendo la madrugada De frío Bastante Pero no Como allá No hay nada Pero no en Chihuahua Como ahorita Que está hasta nevando En lugares Y eso No llega tanto aquí Solo en alguna temporada Sí, aquí en el Ajusco Llega a pasar eso Pero normalmente No es No son camis Así muy fuertes Sí Siempre está fresco El Palenque está en la Ciudad de México Y en la zona sur Que es un poquito alto Están como a 2.800 metros Sobre el nivel del mar Y es un lugar Pues por lo mismo Que está alto En comparación aquí A la parte más baja De la Ciudad de México Es un poquito más fresco Pero es muy parecido A la zona centro De la Ciudad de México Ahorita está fresquecito En el día más o menos Hace calor en el día Y en la noche refresca O en la mañana Está un poco fresco Pero no así Como en Diciembre Por ejemplo Diciembre sí está Muy frío Ok, no Y si es preferentemente La verdad Que esté fresco Que haga calor Porque como quiera Ahorita también Acá está templado No está haciendo Todo el calor todavía Sí Y está mejor Por ejemplo Agarrar un gallo Que está en un En un ámbito Que está húmedo ¿Por qué? Porque se supone Que no le debe Faltar humedad O sea Es más fácil Controlar la humedad O agarrar un caído Un poquito más seco Que uno que esté Bastado de humedad Es más fácil Meterles humedad Que quitárselas Sí Sí, sí, sí Muy bien Oye ¿Alguna ocasión Has trabajado Con Trayla? Sí, también Pero yo no la manejo Pero sí Sí, hemos trabajado Con Trayla En las ferias aquí en Santa Rita Aquí en Chihuahua Este Siempre La mayoría de las veces Con Trayla Muy bien ¿Es más complicado? ¿Tú consideras que es más complicado En la Trayla? Sabes que siempre Más bien En tiempo de calores Cuando Cuando lo usamos Y este Pienso que mientras Tengas tu termómetro Que no baje la humedad Y que esté todo bien En perfectas condiciones Es igual Nada más Hay que Que saber Y poner a la persona adecuada Que esté al pendiente Porque si realmente Pones a cualquier persona Por ejemplo Yo me mento Yo no sé ni Cuántos grados Y que ahora está esto No, o sea Sabemos perfectamente En qué En qué numeración Tiene que estar Si se baja Pues ¿Qué hacemos? Que sale agua Y no sé qué Y si se sube Pues la puerta Porque sé ¿Qué? Y eso Un caso Muy bien Ellos en Chihuahua Ellos en Chihuahua Tienen temperaturas Más extremas O hace calor O hace mucho frío También Chihuahua también Hace mucho frío El tiempo de frío De calor Hace mucho calor También Nosotros estamos aquí Más parejito El clima es más Más sencillo Para crear Y para todo Sí, sí Cierto Muy bien Pues este Lucy Te agradecemos mucho Que estés con nosotros Y nos va a dar Mucho gusto Saludar a todo El equipo allá De Chihuahua En el derbi Saludos A la señora Torita Que es una Gran persona Sí Sí Bueno También Muy buena persona Y sí Y pues Pero ellos Porque nos vemos A ver A ver ¿Qué tal nos traten Dejen ganar Porque si no Ya no vamos A regresar a México Ojalá que sí Ojalá que sí Ganen La oportunidad de perdida De ganar una pelea Porque Una vez me invitaron No me acuerdo A qué ciudad Hace años Como siete años No hombre Fui y perdí cuatro peleas Y en todas Era preferida Y yo Híjole Yo pierdo Y pierdo Los peleados gallos Y yo Qué vergüenza Total ya no volví No me acuerdo Dónde eras Y en Ciudad de Juárez O en todo A veces la suerte No anda de tu lado A veces se gana Y a veces se pierde Pero siempre se divierte uno Que es lo principal La convivencia ¿Verdad? No pasa nada Perdiéndolo No pasa nada Y a nada No me está Todo es Hay que saber Que nadie se va a perder ¿Verdad? Más que nada Y este Y pues uno Nunca acaba de aprender Siempre hay cosas buenas Siempre hay comentarios buenos Y sobre todo Comentarios malos ¿Verdad? Sí Pero pues hay que agarrarlos De las personas que ven Porque a veces Y aunque uno gane Está conforme Y que se da Y el jugo bien Y que no sé Que bueno Ya se ganó Hombre Ya se ganó Pero entonces Nos parece Hay que ser Una pendiente Para los detallitos Que a uno No le gusta Pues irlos Cada vez Mejorando Sí No Esperemos que les vaya Muy bien Exacto Bueno pues primero Dios Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y pues por allá Nos vemos Gracias Saludos a toda la familia A ver si tú Quieres saludar a alguien Que si deseas Mandarle un saludo A alguien No, no Todo bien Todo bien Muy bien Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Un gusto Igualmente Qué padre Que es familiar Sí Que lo hacen A sus pobres A sus niños Así nacen Este es el gusto Que ya nace Y se va heredando Parece que no Pero se va heredando Y es bonito Yo quiero trabajar Con toda la familia Sí, claro Es más padre Que con gente extraña ¿No? Don Silver A ver Mike Reina Que dice de bolas A ver ¿Qué es el boleo? Mike es Tú En el boleo Son bolitas Tú haces tu caniquita Para gallo Es como una bolita Como una canica Y ahí tú pones Este Lo que quieras Puedes hacer Una bolita Que la haces Como masita Ves Que quieres meter El combustible De bueno Quieres meter Esto es otro No necesitas así Se lo vas metiendo En la bolita Haces todo Y le pones Por ejemplo Aceitito de germen De trigo Y resbala muy bien ¿Gener eso se lo das Durante la postura? Hay que la costumbre Solo que Si quieres meter Alguna vitamina O alguna proteína O algo Que va a quedar Embarrada En el trasto Mejor tú la haces Acá Haces tu bolita Y Pero hay personas Que abusan O sea Que quieren A base De puro boleo Los gallos No Hay que dejarlos Que como Para que no se les Atrofie Su sistema Digestivo ¿Verdad? Tractia Y todo esto Tienen que picar Y este Poco a poquito Pasando la comida Muy bien Pues a ver ¿Qué decía licenciado? Licenciado Gerardo Sierra ¿Qué piensas? A ver Por aquí nos preguntaban Saludos Vic Esperamos que todavía Estés conectado Oye Este Comentaban que De como ven la postura O el cuido O no sé Que decían De Claudia Schoenburg Así de ser Postura Y los otros Es el cuido No Aquí decían Que el cuido El cuido O sea Se referían A como ven eso Pues yo pienso Que esa foto Que está ahí Puede ser montaje Alguien que no quiere Puede ser un montaje Pero ya donde ella Está hablando Inclusive Pueden hacer Por la tecnología Esta misma Que hay Inteligencia artificial Inteligencia artificial Está hablando Y no es ella Si va a estar Que ni eso De la inteligencia artificial A mí que es de dos Yo no sé Que Si va a traer De veras Muchas ventajas Muchas desventajas Que lo vean Usted hablando Y que usted Ni es Si es usted Porque ahí está Pero no está diciendo Lo que usted quiere decir Está diciendo otras cosas Y con su voz Y todo O sea que Dice no No Si era su voz Y todo Yo veo peligroso Pues bueno Yo creo Que tenemos que hacer Lo que se tenga que hacer Se tiene que hacer Con cualquier candidato O candidata Con cualquiera La labor que se tenga que hacer La gente que sabe Ojalá Yo una opinión Es que debemos de No dormirnos No dormirnos No confiarnos Que le pinten la Que le pongan las perlas De la virgen Y que yo acá Y cuando lleguen Patín por atrás Y aquí ni te conozco Mi chavo Ya que votaste por ellos De alguna forma Este Ojalá pudiéramos Acercarnos A esas A esos diputados Que ya están en contra Para Hacer reuniones Como las que hubo En el foro ese A mi me gustó Ese foro que hubo Con gente Que si sabe Con ese tipo de gente Que si sabe Lo que está hablando Es muy padre Porque Ellos no le van a hablar De tonterías Si te están hablando Lo que es ¿Verdad? Sí Tienen Tienen mucho conocimiento Del animal De sus hábitats De todo esto De alimentación Y de Saben historias Y todo Digo Cronológicas De los animales Sí Muy bien Mi mamá Dice Mike Reina Mi mamá Hacía unas bolas De picadillo Me punteaba Y yo no lo sabía Sí Yo creo que no quería comer No No Abro la boca Hasta con el dedo Para adentro Y Se pasa Entonces Esas eran Albóndigas Mike Se llaman Albóndigas Es como picadillo Pero en bolita Y en medio Tienen tantito huevo Y tantas Verduritas Y eso Muy bien Pues Este Muchas gracias Por acompañarnos Amigos Eso del boleo Muy frecuente Los perros Lo usan mucho En gallos de pico Se usaba mucho Y en perros Se usa mucho También Ya Hacen la bola Grande Pero como un huevo Para perros Como un huevo Es una bola Es una bola Mira la boca Los chicos La mano Se va Muy bien Pues sí Ojalá Que nos podamos reunir Con toda esa gente Aparte de la marcha Antonio González Saludos desde Oxnard California Ojalá nos podamos reunir Por favor Yo veo ahorita Un poquito menos Difusión a la marcha Sí Que la anterior Sí Entonces ojalá Ojalá que No vayamos a dejar de ir Porque este Acuérdense que en Estados Unidos Pasó eso Porque se descuidaron Los galleros Y además de que Hay mucha gente Gente de grande Que tiene mucho dinero Muchos millones Y da mucho dinero Para El gobierno Lo que quiere es dinero Para que muevan todo Y es lo que quieren Estoy seguro Que si Los galleros Aportaban Grandes cantidades Nos tendrían aquí En bandeja De plata Dicen De aquí agarro tanto Para Miguelón Y Sí Y ahí vamos Game Fargo González Saludos desde Mississippi Antonio González Saludos Antonio Sí Pues ojalá Se le haga mucha difusión A la marcha Ojalá nos acompañe Todo el mundo Y ojalá Quieran ir al derbi Este del 27 de abril Y vayan al derbi De la peña Por favor Va a estar mi padre Acompáñenos Este Nos vamos a pasar bien Vamos a A convivir Este Entonces Nos vemos por ahí El próximo 27 de abril 10 de la mañana Gracias don Silver Al contrario Gracias Hasta luego Bienvenidos a los ¿Qué le va a don Silver? ¿Qué le va a don Silver? ¿Qué le va a don Silver? Amigo sincero y cabal Que se ha ganado el respeto Por ser un gran señor Un gallero muy completo Este pequeño agarró El gusto del gallo Y a Mississipi viajó Viendo apenas un muchacho A los grandes lo a buscar Para aprender de la crianza La sangre de John percuido Como se cuida a los hijos Muy pronto entre sus corrales Miron a ser gallos finos Los frutos de lo aprendido En los palenques jugó Consejos de Don Rubén Y Aurelio de Rospe Con humildad aprendió Los compartió con derroche Y luego por internet Los divulgó por la red El gremio ha reconocido A un gran gallero y amigos Y al lado de Don René Hacen amigos de Leña Si lo quieren comprobar Si lo quieren comprobar Pues sintonicen la peña Silvestre Carvajal Duarte El señorón de los gallos El señorón de los gallos Gallero fiel y legal Que se ha labrado un camino Y que se muere en la raya Y que se muere en la raya Como lo hace el gallo fino Y que se muere en la raya Y que se muere en la raya Y que se muere en la raya Con mucho cariño De parte de tu hijo Jesús Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video